¡Suscríbete al canal! 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 Todos se podrán ver en la séptima versión del Festival de Cine de la Comuna 13, La Otra Historia, que se llevará a cabo del 25 al 30 de septiembre. El tema central este año serán los colectivos audiovisuales en la construcción de paz. Mi nombre es Sara Sánchez Dantiva, soy la coordinadora académica del Festival de Cine Comunitario La Otra Historia, que tiene su séptima versión este año en la Comuna 13. Llevamos ya una segunda versión del Festivalito, que iniciaría el 23 y 24 de septiembre, con unas actividades académicas, lúdicas, pedagógicas y por supuesto de cine enfocadas hacia los niños y los adolescentes. Este año seguimos apostándole a los procesos de formación con el segundo laboratorio de guión, que estará a cargo de la guionista y directora Lucía Carreras, que nos está visitando desde México. Bueno, tenemos también un punto muy importante y muy especial para nosotros, y es la muestra de los diferentes colectivos que vienen apostándole a la construcción de la cinematografía, pero también en cuestiones de paz y construcción de paz en la ciudad. Y el gran evento que tendremos es un mercado audiovisual, una rueda de negocios en temas audiovisuales donde vamos a invitar y vamos a tener las diferentes productoras haciendo sus muestras de sus productos. La Paz, un guión por escribir, fue el lema del quinto Festival de Cine y Video Comunitario de la Comuna 13, La Otra Historia. El Festival de Cine se estará llevando a cabo en diferentes lugares de la comuna, sedes sociales, centros culturales, instituciones educativas, canchas, porque también tenemos en espacios abiertos, está dirigido a toda la comunidad. Queremos que toda la comunidad se llene de la magia del cine. Nuestros actos centrales son en el Parque Biblioteca San Javier, allí será la inauguración en las horas de la tarde el lunes 25, el miércoles la rueda de negocios, también durante todo el día se estará llevando a cabo en la Biblioteca San Javier. La ciudad de Medellín podrá disfrutar de cortometrajes, documentales, largometrajes que ya han estado también en las diferentes salas de cine como Los Nadies, La Mujer del Animal, Talento Millonario, Eso que llaman amor, El Silencio de los Fusiles, que son películas muy interesantes en todo este tema también de construcción de paz. Nosotros contamos con todo el proceso de formación, talleres de fotografía, de actuación. Queremos que del 20 al 30 de septiembre toda la ciudadanía pueda respirar cine, ese mágico mundo de la cinematografía, acompañados de directores, de actores y de grandes producciones cinematográficas. Están entonces todos cordialmente invitados, es un evento familiar para jóvenes, para todo tipo de población. No se muevan, enseguida regresamos con la historia de Alexis Castrillón, un líder de la Comuna 6, 12 de octubre, que motiva a su comunidad a trabajar. Quienes lo conocen aseguran que es un hombre crítico que busca generar cambios en la comunidad. Alexis Castrillón, de la Comuna 6, 12 de octubre, nos cuenta que lo motiva para trabajar por la transformación y la formación de una ciudadanía más participativa. Lo que hemos venido desarrollando hasta el día de hoy es, básicamente, defender lo público. Ese ejercicio de la defensa de lo público para nosotros, a través del medio de comunicación, es una tarea constante. Pero también el ejercicio de visibilizar lo invisibilizado, de mostrar esas necesidades y esos problemas que tiene este territorio, han hecho parte de la historia y de la construcción de ese medio de comunicación de este territorio, que ya es reconocido en la Comuna 6, 12 de octubre, y que en ese ejercicio nosotros vamos avanzando y vamos mirando a futuro, cómo vamos mejorando el periódico y cómo vamos articulando nuevos procesos a ese ejercicio comunicacional. También en el marco del sistema de información y comunicación, teniendo en cuenta que la mesa de comunicaciones articula lo que es audiovisuales, medios escritos, medios digitales y todo el tema radial. Pero nosotros ahí, básicamente, lo que hemos estado encargados como organización es aportándole a todo, pero en específico lo que estamos haciendo es trabajando con el tema audiovisual y trabajando con todo el tema de lo escrito. Describir la actual situación que viven las mujeres en la Comuna 6, 12 de octubre, frente al trabajo informal o denominado coloquialmente rebusque, como práctica de sobrevivencia para lograr mejorar sus condiciones de vida. Nosotros como medios de comunicación y como personas, de cierta manera, nos volvemos la esperanza de esa gente. Y en ese proceso lo que va haciendo uno es empoderarse del ejercicio. Y el ejercicio de tratar de visibilizar lo que está invisibilizado, de defender esas causas que nunca, ni en lo público ni en lo privado, le van a poner atención. Lo que me motiva en primera instancia es eso, robarle hijos a la violencia. Lo otro es generar procesos de formación y educación en las comunidades. Eso tiene que ser una premisa de las organizaciones sociales y comunitarias. Porque son ellas las organizaciones las que son las llamadas a defender lo público, a poder evidenciar esos hechos de vida que tienen estos territorios. Es una persona muy humana, es una persona que ayuda y que está pendiente de las necesidades del territorio. Inclusive él mismo gestiona cuando se necesitan actividades, él desde su trabajo nos acompaña con carpas, con sonidos, con refrigerios. Y fuera de eso nos da también asesoría, porque es una persona que conoce todas las necesidades de nuestro territorio. Alexis tiene algo y es que en los temas de deporte y recreación, ese es el fuerte de él. Por medio de estas tomas recreativas que ellos hacen con los recreandos y la mesa de deportes y recreación de la Comuna 6, han sacado muchos muchachos de los conflictos, han realizado procesos inclusive que han colaborado y han ayudado a que se vean reflejados más allá solo de la comuna y también reflejados a nivel de ciudad. Es invitar y generar nuevos procesos, renovar inclusive los liderazgos en estos territorios para que otros jóvenes que vayan llegando a estos procesos se vayan empoderando y que sean ellos los defensores de todo este ejercicio comunitario en función del desarrollo. ¿Qué es el alma? Para un colectivo de la Comuna 1 Popular, esta palabra enmarca la esencia de lo que llevamos por dentro, lo que nos define. Por eso, dedicaron estas cuatro letras para marcar su propia identidad. Hola, soy Daniela González, pertenezco al colectivo audiovisual ALMA. El colectivo se fundó en la Comuna 1 Popular. Somos dos habitantes del barrio Villa Guadalupe, Parte Baja. El colectivo está creado hace más o menos un año. Lo hicimos con el propósito de participar en las convocatorias que tenía para el año anterior la Secretaría de Cultura con recursos del presupuesto participativo de la Comuna 1. Lo integramos Juan Eseban, Juan Diego, Caterine, Lorena y ya hay otras personas que se nos suman. ¿De una u otra forma buscar dónde podían estar? Creamos el proyecto, ya todo estaba, lo único que nos faltaba era el nombre. Y había que ir a entregar los papeles porque se cerraba la convocatoria a las 3 de la tarde. Juan Eseban y Caterine, que son algunos de los integrantes, tienen una hija que se llama ALMA. Entonces, no sé, porque Juan Eseban y Caterine son parte importante de este colectivo, dijimos como no, pongámosle ALMA y después le cambiamos el nombre. Pero yo creo que hasta el momento ha funcionado. Es muy bonito nombre, tanto para la niña como para el colectivo, porque es que el ALMA es algo que está adentro y que no cambia a pesar de las circunstancias. Y yo creo que eso es lo que somos nosotros, tenemos una esencia de comunicadores, de productores audiovisuales y que eso es lo que queremos destacar. ¿Te crees el trozo? Sí. ¿Te vamos a empezar? Sí. Lo creamos porque queríamos contar a través de micro relatos audiovisuales las historias tan interesantes que hay en común a uno de líderes sociales y comunitarios que a pesar de las dificultades han salido adelante y han tenido la suficiente resiliencia como para reformarse ellos mismos y formar nuevas comunidades alrededor de los problemas, pero también planteando soluciones. como por ejemplo la de Silvio Salazar, uno de los fundadores de la corporación Convivamos, que lastimosamente no pudo sobrevivir a una época muy difícil de nuestra ciudad, pero también conocíamos la historia de una líder como es la señora Beatriz del Barrio El Compromiso, quien a pesar de las dificultades que se le presentaron personal y socialmente salió adelante y permitió que su barrio fuera iluminado por un proyecto extranjero de Holanda que trajo una fundación holandesa. El proyecto se llama Un Litro de Luz y consiste en iluminar los callejones, porque el barrio El Compromiso no tiene calles, tiene callejones con luz solar a través de botellas de plástico. Ese proyecto se llama Un Litro de Luz, entonces yo siempre he alegado, este barrio no es zona de... Lo que queremos es volver a reactivar la Comuna 1, que era algo de lo que decía al principio, como un epicentro de productos audiovisuales de buena calidad, que muestre ante nuestra sociedad colombiana y también ante el mundo que a pesar de que tenemos dificultades, estamos en la capacidad de sobreponer esas dificultades y ser personas con muchos valores, con muchos proyectos que pueden hacer muchas cosas por esta ciudad. Que hay un entorno para evitar y que no sean arrinconados por el miedo. Si ustedes quieren saber qué es camajón, quédense con nosotros, porque enseguida que volvamos tendremos la historia. Dara, ¿vos sabes qué es el camajón? Pues yo no tengo ni idea. Bueno, el camajón es un árbol que inspiró una historia que los chicos del colectivo audiovisual Caminantes la han convertido en un corto y lo han llevado por diferentes festivales. Jóvenes reconocidos definitivamente por su talento. Vamos a ver de qué se trata. Mi nombre es Juan David Mejía y hago parte del colectivo Caminantes, que es un colectivo de amigos que hace años nos juntamos porque necesitábamos expresar un montón de cosas que teníamos a través de la imagen en movimiento, del lenguaje cinematográfico y nos dedicamos a andar la calle, a grabar lo que hacíamos, mucho documental, luego empezamos a ficcionar y bueno, ahí vamos pues como en el camino de hacer cine, con las dificultades que tiene este medio para hacer cine. Porque antes cogíamos nuestras obras, las subíamos a internet y así nos fuimos dando a conocer. Con fotosíntesis nos pasó algo que fue muy bonito como una escuela y es que bueno, hicimos un buen corto con muy bajo presupuesto pero dijimos no, vamos a enviarla a festivales, vamos a movernos de otra manera y el corto hasta ayer que volví a revisar el listado ha estado en 30 festivales. Dentro de esos festivales está por ejemplo Oberhausen en Alemania, que es como uno de los festivales insignios del cortometraje en el mundo. Ha estado en Nueva York, La Muerte del Camajón también estuvo por ejemplo en Canadá, en el Festival de Documentales de Montreal, que es como uno de los buenos festivales de documental y otras obras que hemos hecho como El Rey, Días de Tierra, que son documentales más clásicos, clásicos entre comillas, han estado también como en muchos festivales locales y de Latinoamérica y eso ha sido muy bonito porque hemos entendido también como esa otra forma de distribuir nuestras obras que va de la mano muy de lo comunitario, de mostrarla en el barrio, de mostrarla en la calle, primero en el lugar donde lo rodamos, pero también mandarlo a un festival, aspirar a que lo vean en otros lugares, preocuparnos por subtitular a idiomas que antes no nos preocupaba y yo siento que eso ha sido como uno de los crecimientos mucho del colectivo, pero a nivel también como individual de cada uno de los integrantes, se convirtió en una universidad real, o sea de entender cómo queríamos hacer nuestro propio cine, pero también cómo funciona este mundillo de la industria. Bueno y los quiero invitar a que vean La Muerte del Camajón, que es una obra que hicimos realmente con mucho amor y que hoy como que nos sigue generando cada vez que la vemos, no sé, algo ahí re bonito, además porque el personaje principal pues ya desapareció hace algunos años, pero como que sigue siendo, no sé, ese maestro que nos sigue hablando ahí, entonces ojalá la puedan ver, de verdad, sé que la pueden apreciar. Gallo chino de Don Juan, gallo pinto de Tanislao, piquen gallo. Yo le dije, negrita, quítate de ahí. La perra cayó a boca abajo por delante de la cama. Cuando ella va enfriándome la toma para dármela, llega negrita, negrita, quítate, quítate. Y la tropezó con el pie así y la perra cayó de medio lado. Muertecita. Me dice, ahí ves que negrita está muerta. Digo, no, esa era la muerte que venía para sobre mí. Y me iba a llevar a la muerte. Cuancho, amigo mío, yo soñé que te morías. Bueno, yo lo mandé a buscar para que me hagan un favor. De hacerme una silla de talos y me llevan a mar y me dejan ahí solito. ¡Vamos! 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 Andrés, por hoy llegamos al final de un nuevo capítulo aquí en Me Barre Cuenta, pero ustedes tienen una cita con nosotros todos los miércoles a las 5 y 30 de la tarde. Y el próximo domingo a las 4 y media, usted puede ver la repetición y avisarle a sus amigos para que lo vean acá por Telemedellín. ¡20 Años con Voz! Alcaldía de Medellín Cuenta con Voz